Premio Nacional de Imagen Pública, categoría Artista. La reputación no es otra cosa que una imagen sostenida en el tiempo. El caso de nuestro siguiente premiado es peculiar, pues tratar de referir los méritos que tiene una imagen que fue creada hace más de 50 años y ha forjado una reputación incólume. Una imagen conocida por todos que se ha ganado el respeto y cariño de millones de admiradores entre quienes se encuentran los niños actuales, los niños que ahora son papás y los niños que hasta son sus abuelos, cuando irónicamente, él jamás ha dejado de ser niño. Su rostro y su voz es lo más familiar de la televisión, el cine, la radio y la prensa. Por eso es, que cualquier información que relacionáramos al respecto se quedaría corta. Son tan obvios, evidentes y reconocidos los méritos del personaje, Chabelo, que su creador e intérprete, el actor y conductor, Javier López, se hace indiscutible merecedor al Premio Nacional de Imagen Pública en la categoría Artista. Con ustedes, Javier López Chabelo. Javier López Chabelo.